Bienvenidos a Canal 10 Televisión. Nos encontramos desde nuestros estudios centrales en el Centro Hípico y de Ocio Sanadú, ubicados en el sur de Tenerife, pero emitiendo para el sur y también para el norte. Hoy se encuentra con nosotros el alcalde de La Guancha, Antonio Hernández. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sandro? Gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alcalde, estás irreconocible porque yo fui a grabarte por última vez hace cuatro meses y te vi hoy y yo casi ni te reconozco. Bueno, si me permites, quiero aclarar porque hay mucha gente que está preocupada pensando que tengo problemas de salud y precisamente es justo lo contrario. Estoy ahora, lo que he hecho es para mejorar mi estado de salud por cuestiones de sobrepeso, tensiones altas, colesterol alto y lo que he hecho, pues bueno, básicamente es suprimirme determinadas cuestiones del alimento como el pan o los refrescos y bueno. ¿Pero cuánto has bajado, alcalde? Pues algo más de 20 kilos. Madre mía. Pero bien, bien, estoy en perfecto estado de salud y con el objetivo de mejorar todos los indicadores de salud que no los tenía nada bien. Bueno, lo bueno es que por lo menos la gente se preocupe y te pregunte, oye, Antonio, muchacho, ¿qué te pasó? ¿No? Los vecinos y las vecinas de La Guancha. Eso es normal porque es verdad que he bajado mucho peso y quizás en poco tiempo, pero insisto, estoy ahora mejor de salud que nunca, ¿no? Lo he hecho para mejorar todos esos parámetros que no estaban nada bien desde hace bastantes años porque no se cuidaba uno, pues porque estábamos comiendo mal y bueno, es un cambio de chip y la verdad que agradecido y encantado porque me encuentro muy bien. Qué bueno y además que tú también lo complementas, la alimentación es el 60%, pero también lo complementas con el deporte, tú que eres futbolista, ¿no? Sí, sí, intento dentro de mis limitaciones por tiempo, pues aunque este año, la verdad, esta temporada, en 2020-2021, pues no jugué a fútbol aficionado, un equipo de fútbol, los LOR en La Guancha y un torneo que es entre La Guancha y San Juan que se llama Las Medianías y llevo algo más de 20 años, 25 años prácticamente en ese equipo y jugando a fútbol aficionado. Y locutando los partidos de fútbol que yo te he escuchado también. Sí, y básicamente este año pues no hemos podido, pero sí con ganas de volver a retomar esa actividad. A mí me gusta la bicicleta, correr y la cuestión es el tiempo nada más que por desgracia uno dispone muy poco. Bueno, se nos hace raro. Yo parece que estamos hablando aquí, estamos haciendo una entrevista sobre nutrición y hábitos saludables, pero estamos con el alcalde de La Guancha. Ahora sí vamos a hablar del municipio. Bueno, La Guancha, que tú no esperabas esa mayoría absoluta, todo el mundo lo decía, gente de tu partido y también te tengo que decir que gente de otros partidos políticos también lo decían. Antonio, La Guancha va a sacar mayoría absoluta y tú sacaste tu mayoría absoluta. Y no haciendo tampoco una campaña con mucho dinero, ¿no? Bueno, vamos a ver. Nosotros veníamos en el año 2019 de un mes anterior de unas elecciones de ámbito nacional donde, en mi caso, el Partido Popular en el municipio de La Guancha apenas alcanzamos la cantidad de 500 votos. ¿De un pueblo de cuántos habitantes? De 5.500 habitantes, 3.300 votantes aproximadamente, o 4.000, pero 3.300 votantes activos porque hay gente que no vota, ¿no? De forma sistemática. Y obviamente sí que había preocupación porque los datos nos favorecían, en este caso, al partido. Y, claro, nosotros veníamos de una legislatura pasada, el Partido Popular gobernando en minoría. Con todo eso lo que supuso, con un montón de inconvenientes y me llamo como el salmón porque voy siempre a contracorriente y tuvimos muchísimas... Yo saqué las oposiciones, tuve que dejar... Incluso te lo pensaste en volver a repetir, ¿no? Como candidato. Sí, bueno, eso es... Siempre, cada vez que acaba la legislatura, pues tenemos que sentarnos con la familia y con uno mismo, ¿no? Para tomar decisiones porque, al final, tenemos que dar el paso al frente si continuar y comprometernos con nuestros vecinos otros cuatro años más en la gestión municipal porque, en el fondo, es un compromiso que... Es un matrimonio. Sí, y además que si se hace, se hace para cumplirlo, para dedicarte en exclusiva a esto, que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Y, bueno, pues teníamos esa antesala y también teníamos la tranquilidad de que habíamos hecho un montón de cosas y que habíamos sacado un montón de proyectos adelante que se están materializando en esta legislatura, ¿no? Y se van a materializar... Porque hay que sembrar para recoger porque los proyectos tienen sus trabas burocráticas, no son... Es la primera vez que el partido gana con mayoría absoluta. De hecho, desde el año 2011 no tenía representación y... O sea, el Partido Popular en la Huancha no tenía ni siquiera representación. En el año 2011 no había representación. ¿Y un concejal? Solo de forma esporádica en alguna que otra legislatura, pero, vamos, que ha sido un partido... Fue un partido, digamos, casi sin representación y ahora mismo, pues, la referencia en el municipio. Bueno, con un partido socialista que estuvo gobernando en la Huancha con Pepe Grillo muchos años. Luego, Coalición Canaria. 16 años, sí. Y ahora, pues, llevamos dos legislaturas, si Dios quiere, acabando esta. La primera en gobernando en minoría, ahora con mayoría absoluta del Partido Popular. Eso es porque hiciste la tarea, ¿no? Sí. Porque la tarea no es en la campaña electoral tres meses antes. Esto es lo que trabajas anteriormente, ¿no? Hombre, siempre hay gente que a última hora se decanta, ¿no? Efectivamente, yo entiendo, creo, que lo que la gente más valora es la atención al vecino, la humildad, el trabajo, el compromiso y luego, pues, desde luego también los objetivos que cumplimos cuando nos presentamos en el año 2015. Eso que llaman el programa electoral. Sí, sí. Y es verdad que también hicimos una bonita campaña, teníamos recursos en el ámbito municipal y hicimos una campaña, yo creo que puerta a puerta, que eso fue muy importante. Fuimos el único partido que lo hizo, tocando puerta a puerta con todos los vecinos y quizás eso también, pues, marca mucho la diferencia, ¿no? Y luego está claro que el trabajo, la gestión, que es un poco lo que estaba reclamando el cambio en el pueblo, en el municipio de La Guancha y sobre todo un uso responsable, riguroso y sobre todo también, ¿por qué no?, ser rigurosos a la hora de nuestras acciones en el ámbito, en el término municipal. ¿Y de los dineros? Claro, de los dineros y también dentro de nuestras acciones como cargos públicos, hacer acciones ilegales, como nos tenía acostumbrados en el anterior grupo de gobierno, pues, eso, quieras o no, pues, nos ha marcado a todos y en esa línea, pues, me ha marcado una directriz yo como responsable, como alcalde, de ser, tratar a todos los vecinos por igual y hacer cumplir a todos las leyes, como tiene que ser, como no sea de otra forma, ¿no? Sean del color que sean. Vamos a hablar de presupuesto, presupuesto 2021. ¿Cómo va a ser en La Guancha? Supongo que irá casi todo destinado a bienestar social, fomento del empleo, formación, aunque no dejan de hacer obras, porque es verdad que nosotros hemos estado contigo en La Guancha en muchas ocasiones y las instalaciones deportivas, por ejemplo, que eso quiero hablarte después, son instalaciones deportivas de primer nivel, el tema de carreteras, obras, etcétera. Pero supongo que en bienestar social es donde sale casi todo el dinero este año, ¿no? Bueno, este año fue primera vez, al menos desde que estamos gobernando, desde el Partido Popular, en La Guancha aprobamos, aunque esteja a acabar el año, 2020, el 23 de diciembre en concreto, en un pleno aprobamos el presupuesto del 2021 y eso es muy positivo. Yo soy el responsable de la economía, en la administración, el consejero llevo el área de economía y presupuestos y, bueno, este año, pues, llevo ya un tiempito más centrado en la política que me corresponde, ¿no? Pero no porque antes no estuvieras centrado, ¿no? No, pues, tenía otras cuestiones, el tema de oposiciones y gobernando minoría, pues, teníamos muchas más dificultades, ¿no? Y ahora, pues, bueno, esto nos permite, en un año 2021 convulso, con muchas incertidumbres, pues, afrontar ya, ya estamos afrontando el presupuesto del 2021, ¿no? Y nos va a permitir, pues, tener más tiempo para poder ejecutar bien las partidas y cierto es que son unos presupuestos, por primera vez, desde que soy alcalde, regresivo. Se reduce con respecto al 2020 cerca de 400.000 euros los ingresos y, por lo tanto, los gastos. Claro, que son los impuestos que pagan los vecinos, que ahora por esta situación no podrán pagar. No, pero la reducción de impuestos es una estimación, no la estimamos por los vecinos, porque los vecinos son muy cumplidores. Sino de las otras administraciones. Exactamente, viene sobre todo del bloque Canario Financiación, que es donde estimamos que es donde vamos a perder cerca de 400.000 euros y que eso, pues, supone tomar decisiones que no nos gustan, ¿no? Y la partida, precisamente, que más tocamos fue el capítulo de inversiones, que es el capítulo 5, que lo hemos tenido que reducir de forma casi al 50%. Porque, ¿cuánto es el presupuesto total? 5,9 millones de euros, pasamos de 6,3 y hemos bajado a 5,9 millones de euros. ¿Y de ahí se va un montón de dinero al capítulo 1 de personal, por ejemplo? Se va el 50% prácticamente en el capítulo 1 y el 30% en el capítulo 2, que es bienes y servicios. Y luego el resto, pues, lo que nos queda, que es mantener, obviamente, dentro de ese capítulo 1 y capítulo 2, tiene un peso muy relevante el área de servicios sociales, como no sea de otra forma, y lo hemos querido reforzar, y luego también el tema de las subvenciones a los clubes, a las entidades, a los colectivos, lo hemos querido mantener también. Menos mal. Y la partida que más ha sufrido ha sido el área de culturas, fiestas y, en este caso, las inversiones. Ha sido el mayor castigo a esas tres. Pero, bueno, con el propósito de este año ahora, pues, ya lo estamos trabajando de recuperar esas partidas a través del remanente, a través de la... Y menos mal que se puede usar. Sí. Porque esa ha sido la eterna lucha de todos los alcaldes. Esperemos que así sea, cuando se materialice, cuando lo aprobemos. Ah, que todavía no se ha materializado. Lo veremos cuando lo aprobemos y si los informes de intervención, pues, nos dan favorablemente. ¿Pero estás optimista con eso? Yo sí, pero, insisto, como esto no he leído muy bien la letra menuda de esos, digamos, acuerdos en el gobierno, insisto, cuando lo veamos y lo podamos, estamos trabajando en un tema, un proyecto ambicioso de modificación del remanente, muy importante. ¿Cuántos remanentes que hay en el Ayuntamiento de La Guancha, en las arcas públicas de La Guancha? Nosotros tenemos un remanente total, total digo total, porque hay que diferenciar del remanente líquido, del remanente comprometido, el total de en torno a 8 millones de euros. Uf, no harías tú nada con 8 millones de euros. Del cual, pues, en torno a 5, sobre 5 millones de euros, es el remanente disponible. El que puedes usar. Del que podemos utilizar. El resto ya está comprometido y que no se puede utilizar porque está, entre otras, para la piscina. Eso, la piscina, te iba a preguntar. No se ha finalizado la justificación, esto en este caso, el campo de fútbol, el skatepark. El nuevo skatepark. Ya está construyéndose. Esos dineros que están ahí, que se van a gastar de aquí a los próximos meses y años, una vez que se vayan ejecutando todas esas obras. De obras que ya se han iniciado, incluso todavía falta dinero para justificar la propia obra de la piscina, que se acabó hace dos años. Eso es un tema de justificación e, insisto, un dinero que no podemos tocar porque está comprometido. Y luego, pues, sí que tenemos esos 5 millones disponibles para, insisto, que estamos trabajando ya. Esperemos que en breve salga ya esa modificación del remanente porque vamos a destinar un capítulo importante o partidos importantes en materia social. prepararnos, digamos, de alguna forma para lo que nos va a venir por delante, que estimamos que va a ser bastante difícil para mucha gente, nos va a venir muchísima gente y, pues, queremos prepararnos, anticiparnos a poder dar respuesta a todas estas necesidades crecientes que vamos a tener en los próximos meses. Estamos seguros que nos van a abordar en la administración porque es la primera puerta, está claro. Y luego, pues, obviamente, tampoco queremos dejar de lado, tenemos varios compromisos en temas de inversiones, inversiones muy importantes, no solo en instalaciones, sino también en vehículos y en esa línea, pues, esperemos que en breve podamos anunciar, pues, esa importante modificación presupuestaria. Cuando hablas de los vecinos, evidentemente, todos los habitantes de todos los pueblos de Tenerife, a quien le tocan la puerta, yo se lo digo a todos los alcaldes, pero la realidad es al concejal de turno o a su alcalde de turno, porque la gente no va a hablar con Pedro Martín, el presidente del Cabildo, aunque él también fue alcalde y ha hizo ahora durante muchos años, o a Víctor Torres o al gobierno de España, la gente donde va, es a su ayuntamiento, a su alcalde. El 90% quiere con el alcalde. Aunque tengas delegadas las competencias, los concejales, siempre quiere terminar en hablar con el alcalde. Yo encantado, porque al final, cuando uno tiene vocación de servicio público, pues, al final, yo estoy aquí para atender. No, tú eres muy cercano. No tienes ningún problema por atender a la gente. Yo muchas veces me enfado, entre comillas, con los vecinos, porque no me dicen gracias por atenderme. Yo, mire, ese es mi trabajo, es mi obligación atender al vecino e intentar, en todo lo que pueda, siempre cumpliendo las leyes y la normativa, pues, darle respuesta y resolver los problemas, que en muchos casos se resuelven y en otros casos, pues, no es tan fácil, porque tenemos una maraña burocrática y administrativa que tenemos que cumplir. Ya no es como antes que, aunque al mora algún vecino te habrá venido a preguntar eso de, oye, ¿qué? ¿Me buscas un trabajito? Eso ya no se puede. El alcalde no puede buscar trabajito. El alcalde lo que sí puede hacer es hablar con otras administraciones, como, por ejemplo, el cabildo de Tenerife para hacer algunos convenios, eso sí, pero no es como hace años, ¿no? Oye, buscame un trabajito ahí. Ya no se puede buscar trabajito. Bueno, se puede utilizar la figura, que es muy llamativa, que es levantamiento de reparo, ¿no? Pero no. Obviamente esas cosas hay que siempre tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo si las leyes están para cumplirlas, ¿no? Y para ser estrictos en la medida de lo posible, porque el levantamiento de reparo lo estamos haciendo a diario. Eso que nadie se lleva a engaños. Sí, pero en todos los enganamientos... Yo les digo a los concejales de la corporación, de la oposición, mire, ¿a usted le parece razonable que yo tenga que estar levantando un reparo por comprar agua para garantizar el suministro de agua a mis vecinos? Claro, claro. Esa es la realidad, es lo que estamos viviendo en el día a día en las administraciones públicas y lo estamos haciendo sabiendo que no estamos cometiendo, desde el punto de vista moral, ningún delito, ni tampoco legales. Simplemente estamos dando la cara, como digo yo, me estoy echando ladrillos sobre las costillas para garantizar que los suministros... Claro, pero para arreglar las cosas de los vecinos, ¿no? ¿Por qué se pregunta a la gente? Pues mira, se aprueba una ley de contratación del sector público que sí, que bien, en principio las bases estaban bien, pero es imposible que, al menos en un corto periodo de plazo, yo diría de una década, las administraciones locales estamos preparadas para poder cumplir. Y hasta que no se hagan todos los procesos de licitación, que son procesos muy complejos a través de la plataforma de contratación del Estado, pues el alcalde va a tener que estar levantando esos reparos, ¿no? Pero insisto, para pagar los alimentos de la guardería, el teléfono de la policía local o el agua, la luz... Sí, estás poniendo ejemplos muy prácticos y reales del día a día. Lo tendré que hacer, ahora sí también, obviamente me he sentado con todos los técnicos de la administración para darle celeridad en toda esta maraña que existe para todos estos procedimientos, procedimientos administrativos, para que todos esos servicios se vayan licitando y, de cierto modo, ir liberando de ladrillos a las espaldas del alcalde. Nombrabas el tema de la piscina. Yo que he visitado la piscina, he visitado las instalaciones, yo creo que ya llevamos un año y medio visitando esas instalaciones y siempre pasa alguna cosa para que esa piscina no se abra. Que, ojo, hay que recordarle a todos los guancheros y guancheras que no es un problema del ayuntamiento. Sí, bueno, el... Digo, porque es la realidad que no es un ayuntamiento. Fue eso, se quiso hacer una inauguración en el año... Sí, me acuerdo. Aunque después, cuando vieron que se equivocaron, quisieron cambiar el nombre, era una recepción de la obra, pero lo que querían hacer era una inauguración. Era una inauguración, era Coalición Canaria en La Guancha, con el que en la actualidad hoy es el líder de Coalición Canaria en La Guancha, que es concejal, que se presentó como candidato a la alcaldía, que tanto nos critica a nosotros porque no hemos abierto la piscina y además que dice que nos entregaron la piscina bien. A mí, y la verdad que yo lamento muchísimo... Yo he estado en la piscina y la piscina tiene, por ejemplo, filtraciones. Y eso todavía no está ni abierta. Sí, pero fíjese lo que me parece triste de todo esto, que usted lo sepa, sin ser vecino del municipio, y que un representante público que, en teoría, debe estar... O sea, porque usted no lo dejó entrar. Ahora le respondo. En teoría, debería estar informado y acreditar la información, pues diciendo, afaltando a la verdad y, sobre todo, desinformando a la población. A mí eso me parece... Lo siento mucho porque a mí no me gusta tener que estar rectificando a ningún concejal, entre otras cosas porque les tengo aprecio y cariño y mucho respeto, como no es de otra forma. Sí, pero hacer política como... Como he dicho en otras ocasiones, no son mis enemigos. A mí sí me han tratado como enemigo. Sus compañeras, cuando gobernaban. Yo no, para mí son adversarios políticos, que los respeto y, además, lo peor de todo, lo más grave de todo esto es que, justo en un momento donde la administración sin precedentes está facilitando la información a todos los cargos públicos, como a todos los vecinos, donde tienen acceso a gestión, se les ha entregado a cada uno de los concejales de la oposición un portátil con todos los programas para que puedan acceder a la información y puedan hacer... O sea, que falta transparencia no será. Con lo cual, mucho menos lo entiendo y por eso no entiendo y no comparto que un responsable público que debe estar informado antes de dar la información porque, al final, tengo que estar desacreditándolo continuamente y no es lo que me gusta ni lo que quiero hacer. Pero vamos a ver, yo que he estado en esa piscina, porque la gente, claro, la gente a quién la va a preguntar ahí en... Mire, precisamente... Le pregunte a usted, pero, Antonio, ¿qué pasa con la piscina? Le respondo porque me dijo antes que no lo dejaron entrar. Mire, precisamente, primero... No, digo, por poner un ejemplo. No, le digo lo que pasó. Don Alejandro fue a una entrevista a la radio municipal diciendo sandes y cuestiones que no eran, se ajustaban a la realidad de lo que está pasando en la piscina municipal, diciendo muchos datos que eran incorrectos y que, pues, a los pocos días después me llama a mí y al concejal de urbanismo para acudir a la visita. Lo llevé, lo montamos en el coche y, pues, como no tiene que ser de otra forma. A mí lo que me parece... Sí, pero primero largó y después fue a la piscina. Claro, eso es lo que no... Y después de ir a la piscina, ¿reactificó? No lo sé. Yo, la verdad, que no he tenido la oportunidad de escuchar ninguna otra entrevista posterior en ningún otro medio, pero ciertamente es que así, desde mi punto de vista, me parece una, digamos, una posición incorrecta porque, insisto, a los vecinos hay que trasladarles la información contrastada porque, si no, me veo la obligación yo de tener que estar rectificando y, insisto, no me gusta, no me gusta eso porque yo creo que cuando uno se presenta como para ser político en una administración lo menos que tiene que tener es compromiso para dedicarse a prepararse, a formarse y acreditar, contactar la información y a partir de ahí puede uno hablar de lo que uno considere. Pero, alcalde, tú eres el primero que quiere esa piscina ya abierta con todo lo que eso va a generar porque la piscina es maravillosa. Eso sí, siempre y cuando la empresa, que no se lo haya hecho ya, arregle lo que tiene que arreglar. Mire, estamos en una situación, el tema de la piscina, que es algo que, bueno, precisamente los que lo quisieron inaugurar ahora están jartándose de que no las entregaron bien. Pues, mire, a día de hoy todavía existe un problema de filtraciones que usted bien lo ha dicho que está acreditado por los informes de los técnicos de Cabildo y los técnicos aparejadores y responsables de la dirección de obra de esa piscina, que quiero recordar que quien contrató a esa empresa es el propio Cabildo, no fue el ayuntamiento. El ayuntamiento aquí ha sido... El Cabildo participa ahí en un 80% y el ayuntamiento en un 20%. Sí, 83%. Aquí por eso tengo que corregir al señor Alejandro porque dice que es el 90% el Cabildo. No, no es cierto. Esa información no es cierta. El 83%. 83% aporta Cabildo y 17% el ayuntamiento. Y el ayuntamiento aporta el suelo. Y el 17% es una pasta, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando de en torno a 600.000 euros que aporta el ayuntamiento para la ejecución. Lo cual es que hay que estar agradecido obviamente al Cabildo, de esa potente inversión en nuestro municipio. Pero, efectivamente, en una mala ejecución de esa obra, porque una vez que se llena la piscina pues se filtra, se está filtrando, pues a día de hoy, y dos años después hemos estado intermediando a nosotros, pero el que tiene que exigir en este caso es el, digamos, la empresa contratante que es el Cabildo a la empresa que es la obra a la empresa constructora y a la dirección de obra que, digamos, que resuelvan ese problema. Pero que no estaba entregada esa obra. No, se hizo un acto de recesión de la obra, pero había que hacerla porque si no íbamos a tener problemas legales con la empresa, el Cabildo y la empresa. Obviamente, yo tengo que escuchar a lo que me dicen los técnicos, pero, digamos, una vez que se entrega la obra, entramos en un periodo de garantía, de buena ejecución de esa obra que no se cumple. La garantía no se cumple porque efectivamente una vez que el ayuntamiento contrata una empresa de mantenimiento pues se filtra la joa por todos lados o por debajo y, insisto, a día de hoy, dos años después, con tiras y aflojas entre el Cabildo y la empresa y el ayuntamiento ahí por medio, pues no se ha resuelto ese problema. Pero bueno, eso es una parte que espero que en los próximos meses se resuelva. Si creo en la voluntad del Cabildo, insisto, y en los técnicos están preocupados para que eso se resuelva. El propio presidente estuvo allí y también trasladó esa preocupación para que esto se resuelva. Creo en que en esa buena voluntad política y técnica. Luego está la otra parte que es la parte exterior que cuando se entregó desde que se entregó, desde febrero del 2019, o se hizo esa supuesta inauguración que no se tenía que haber hecho. Recepción, alcalde, ¿no? No se tenía que haber hecho porque al final lo único que pretendía era en una antesala de unas elecciones. Sí, pero después de dos años ahora esa foto, ¿qué pasa? Sí, ahora los vecinos obviamente tienen la necesidad de querer abrir aquello lo antes posible. Y al final el tipo me ha dado la razón que yo ni siquiera tenía que haber recepcionado esa obra. Que pase lo que tendría que pasar el Cabildo entre la empresa, pero al final por responsabilidad lo tuve que hacer. Y no fui, obviamente, por respeto a mis vecinos. En cambio, el portavoz de Coalición Canaria que en aquella época ni siquiera era portavoz ni era representante, estuvo allí. Y es el que hizo el espectáculo mediático fue él y el que estuvo. Ahora dos años después yo te sacaría la foto. Claro, pero por eso es que yo no formé parte de ningún espectáculo mediático. Entendía que eso no tenía que haberlo hecho porque era faltar la verdad a mis vecinos. Y por lo tanto creo que el tiempo me ha ido dando la razón. Y bueno, y ahora lo que queda es ya la piscina. Está completamente dotada al interior que eso no estaba a través de más de 300.000 euros que aportó el Cabildo, todo lo que es el gimnasio, sala polivalente, Yo vi incluso el gimnasio completamente terminado con las maquinarias. La última incorporación, taquillas, duchas. Es maravilloso. Todo está acabado. La terraza exterior, la propia entrada que hace cosa de unos meses que han finalizado. Y acaba de iniciarse la construcción del skatepark que también está dentro de... ¿500.000 euros va a costar el skatepark? No, no, 180.000 euros aproximadamente donde eso es inversión Cabildo Ayuntamiento. El Ayuntamiento aporta en torno cerca al 20%, el Cabildo del 80% y está dentro del entorno de la propia piscina. Y luego, pues lo último que nos falta que ya está comprometido, aunque no lo hemos comunicado oficialmente con la administración, es la urbanización exterior donde le hemos pedido colaboración al Cabildo, al propio presidente y a través de una enmienda del Partido Popular a nivel de Tenerife nos aceptaron 470.000 euros que tengo que corregir al señor Alejandro otra vez porque dice que la urbanización exterior costaba 400.000 euros. No, esos datos no son ciertos. La urbanización exterior y al proyecto está redactado que dice que no se ha hecho nada. El proyecto redactado a través de 15.000 euros que nos inyectó Pedro Martín. O sea, ¿ha habido más celeridad ahora en el gobierno de Pedro Martín en el Cabildo de Tenerife que antes? No, bueno, la única cuestión que ha ocurrido ahora es que se ha desbloqueado una situación que no tenía que haberse ocurrido que era la negatividad del Cabildo de lo que ha hecho en otros municipios donde ha hecho otras piscinas que es la obra en sí tiene que ir acompañada con la urbanización exterior del entorno para poder acceder a esta piscina. Aquí, en este caso, el señor Carlos Alonso cuando en esa época era presidente se negó a querer ayudar al municipio de La Guancha a finalizar... O sea, es una piscina pero no haces aparcamiento. Claro, no, y también tengo que corregir al señor Alejandro que está bien en la radio municipal dice que en el proyecto inicial el ayuntamiento sabía en el proyecto inicial de la piscina que el ayuntamiento tenía que ejecutar la piscina. Mal, le tengo que corregir y me da pena porque no debo hacerlo, pero ¿qué tengo que hacerlo? Porque eso faltará la verdad al vecino. En el proyecto inicial, ahí están los expedientes, en el proyecto inicial de la piscina municipal estaba incorporada con financiación, proyecto y todo la urbanización exterior incluida, además también estaba incluida la pista de pádel y otros elementos que una vez que se comenzó el inicio de la obra de la piscina, una vez que la empresa que hace unos informes geotécnicos pues se tuvo que paralizar la obra y hacer un modificado de ese proyecto entre otras cosas se tuvo que quitar la urbanización exterior con lo cual no está bien faltar a la verdad porque efectivamente el cabildo había comprometido en ese proyecto inicial con el dinero que había para financiar y ejecutar esa obra urbanización exterior además con la licitación también que la tenía que haber hecho el cabildo y ese es un poco el cambio de actitud que lamento mucho en este caso quien estaba gobernando en esa época y muy en particular lo que me molesta es que como concejal de mi municipio que no reclames para tu municipio sino que te pongas por intereses políticos en favor del presidente del cabildo porque es de tu partido de nada le sirvió de tal forma muy mejorable esa posición porque al final uno tiene que velar por los intereses de los vecinos y ahora pues en este momento ya el cabildo en el presupuesto incorpora una enmienda de 470.500,33 euros si no me equivoco que es el dinero que nos falta de los 190.000 euros que nosotros teníamos incorporado en el presupuesto en el ejercicio 2021 que ya lo hemos incorporado hasta el 2020 que lo hemos incorporado en el 2021 con lo cual ya tenemos ¿para verano podríamos tener piscina? no, lo que podemos decir es que para verano esperemos y si todo sale bien una vez que el cabildo nos aporte las perras y se inicie todo el procedimiento de licitación de la urbanización exterior es que ya estén trabajando y al menos bastante avanzada lo que es la urbanización exterior y a partir de ahí empezar a hablar de fechas de apertura de esas instalaciones se ha ido todo por fase se ha ido evolucionando pero me parece un poco serio decir que no se ha hecho nada como he escuchado a portavoz de la coalición canaria que insisto lo único que hemos hecho es trabajar con procedimientos como debe ser y sé que la maraña administrativa es la que es y más una obra tan grande como es lo que está claro que ha sido absolutamente impoluto el procedimiento y lo único que lleva lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho trabajo pues alcalde se nos ha ido un montón de tiempo hablando de la piscina yo creo que es un tema importante sobre todo para dar la información de cómo es y cómo se ha pasado todos los procesos para esta piscina me gustaría que le mandaras un mensaje a todos los guancheros para terminar esta entrevista y un mensaje también no sé de positividad de cómo afrontamos el 2021 en la guancha porque cosas se están haciendo están trabajando muchísimo nosotros que hemos estado contigo a pie de obra en las instalaciones deportivas de primer nivel de todos los campos de fútbol que tienen y de un montón de cosas más que se están haciendo día a día en la guancha a pesar de esta crisis sanitaria y económica bueno yo tengo que seguir trasladando un mensaje de prevención a la población en el sentido de que por desgracia seguimos en una situación con la misma incertidumbre o quizás más incertidumbre desde el comienzo de marzo del año pasado del 2020 de esta crisis del coronavirus y seguir trasladando un mensaje de seguir protegiéndonos la verdad que tenemos que estar agradecidos yo estoy muy agradecido de la gente de mi pueblo porque a lo largo de este año pues en mi municipio la incidencia en la acumulación de casos activos ha sido muy baja ahora mismo en estos momentos pues apenas tenemos un caso activo y somos el único municipio de Tenerife que la última semana el índice de incidencia es cero y eso tiene que ver mucho no solo con las medidas que tome el ayuntamiento y la responsabilidad porque hemos tenido que suspender todos los actos hemos tenido que suspenderlo todo y no es lo que hemos querido pero hemos tenido que hacerlo por responsabilidad y eso ha acompañado de la responsabilidad de nuestros vecinos a la hora de las reuniones familiares a la hora de acudir a eventos de mucha gente aglomeraciones en determinados espacios o sea la gente de la guancha ha sido responsable quieres decir si y por lo tanto eso pues no ha permitido presumir de ser un municipio con una incidencia bastante baja apenas en todo este año pues apenas no hemos superado los 20 casos activos con lo cual también es verdad que tenemos menos población como respecto a muchos municipios pero nuestra incidencia ha sido muy baja y en ese sentido pues seguir animando a la gente a protegernos que ya estamos muy cerca del final y bueno con el deseo de lo antes posible esperemos que que este año pues podamos recuperar esa normalidad que tanto deseamos entre ellos y yo también ojo a fútbol echarle un vasito o un tenderete exactamente poder reunirme con los vecinos tocar ese simple estamos en los carnavales en nuestro municipio en marzo era un mes bonito porque estamos aparte del encuentro ese murguero que hacían la fiesta murguera el pasacalle son digamos épocas del año a partir de todas las fiestas de los barrios y con toda la economía que eso genera también claro estamos hablando de una pérdida de derechos de calidad de vida que es un poco ahora cuando nos damos cuenta de que eso es imprescindible para nosotros como sociedad como municipio que crecemos juntos con una cultura con una educación con un deporte que te voy a decir en materia deportiva tenemos como bien dice un montón de instalaciones deportivas aportando muchas y vamos a aportar muchas más vamos a seguir invirtiendo en la guancha nos estamos convirtiendo en una referencia en lo que son instalaciones deportivas también somos una referencia en clubes deportivos en disciplinas deportivas tenemos ahí el club de baloncesto el fútbol el karate lucha canaria hay una escuela que se ha truncado este año deportiva municipal con cerca de 500 niños en un municipio de 5.000 habitantes pues estamos obligando niños de otros municipios que bueno es una pena lo que hemos vivido porque nos ha parado por completo digamos esa inercia tan positiva que tenía la administración con los distintos colectivos las asociaciones pero con el ánimo y dale si me permite el ánimo a todos que bueno que ya estamos muy cerca de volver a recuperar esa normalidad y animales a seguir trabajando y si más cabe para en breve pues lo antes posible exponernos y disfrutar de nuestra banda de disfrutar de todo ese entramado social económico cultural deportivo que nos arropa todo el año en nuestro municipio y que llevamos ya prácticamente un año sin poder disfrutarlo Alcalde gracias por estar con nosotros y venir del norte al sur nunca hay que perder el norte pero también es verdad que los del norte necesitamos mucho del sur Mire el otro día estuve escuchando la entrevista de don Ezequiel a lo cual pues si me permite Le mandó un par de piropos buenos a usted Sí efectivamente mi primer trabajo fue con su padre don Manolo que ahí en el cielo pues nos está escuchando sobre todo porque se da la coincidencia de que yo fui amigo suyo de trabajo pues tanto él como yo como su hijo somos alcaldes de ambos municipios y lo cual pues entiendo que tiene que estar regocijado allí donde esté hay un saludo para él y para Ezequiel y la familia y le agradezco sus palabras porque el sentimiento es mutuo No se van a unir ahora la guancha y San Juan de Rambla en un mismo pueblo ¿verdad? Estamos unidos Ya lo sé y mancomunados administrativamente pero sí muchos sentimientos y somos hermanos como bien lo dijo Ezequiel y fíjense en las coincidencias que yo también soy docente igual que él y yo estuve trabajando un año Ah, en San Miguel también En el IES La Soca en San Miguel también donde ahí tuve un montón de un montón de hijos Pues las casualidades no existen No, bueno son cosas de la vida y que vaya por delante a todo el profesorado y los jóvenes que seguramente hace ya bastantes años que estuve ahí y guardo un grato un grato recuerdo y lo que sí me había olvidado era la carretera Ha cambiado un poco el tema del tramo del anillo insular que en aquella época no existía pero sí que me había olvidado de las distancias y de lo largo que es Yo si lo suelo coger mucho y se lo decía al presidente del Cabildo que estuvo con nosotros me emociona de ver porque yo fui también en los últimos años inaugurando cada tramo inaugurando yo en carretera no porque yo conduzca pero sí es verdad que lo he visto en los últimos años y cómo llegas ahí a Santiago del Teide a ese municipio precioso y te ves ya los trabajos de ese gran túnel que dice que va a tener unos 5 kilómetros y después de todo ese trayecto que va a tener como unos 7, 8 pero que se está trabajando en esa realidad que es ya por fin el cierre del anillo insular Sí y también hay que decir y estoy muy esperanzado espero que se cumpla con las palabras que no se queden en papel mojado que también están dándonos un impulso eso parece según las declaraciones en los medios de comunicación que al tramo que está entre en Tricoy y Los Ralejos y con Los Ralejos lo dijo el presidente el cabildo pasando por la guancha y espero que cumplan con su compromiso porque además recientemente hemos pasado unos acontecimientos y seguramente pasaremos más de básicamente aislados en una parte de la isla Tenerife y que para llegar a la guancha tienes que ir por Tricoy del Alpes precisamente por la pésima política de inversión histórica que ha habido en la comarca y el abandono institucionalizado de todas las administraciones y la desunión también hay que decirlo de los alcaldes en esa región pues tenemos estamos en una región muy empobrecida y donde de una vez por todas hay que cerrar definitivamente y que beneficie también por justicia no es un favor es un digamos es un derecho que reclamo como alcalde y además como vecino de esa comarca cuyos familiares pues seguimos sufriendo las malas condiciones de movilidad y de accesibilidad a las zonas del sur o a las zonas metropolitanas usted ha sido de los alcaldes cañeros en el norte junto a Manuel Domínguez alcalde de Los Ralejos bueno yo yo creo que aquí uno tiene que venir yo siempre he dicho incluido le digo a mis propios concejales y se lo he dicho al presidente de Cabildo que yo no vengo a la política a ser amigo yo vengo a trabajar y a aportar en mi granito de arena y a exigir también a los responsables de otras administraciones que nos traten con igualdad de derechos que el resto de vecinos de otras regiones ni más ni menos pero tengo claro que no vengo a ser amigo ni siquiera con mis propios compañeros de partido si tengo que exigirle a un representante de mi partido pues no me va a temblar el pulso lo tengo muy claro a mí quien me ha puesto donde estoy ha sido mis vecinos y lo que menos que esperan ellos es que independientemente de las siglas políticas uno esté al frente ahí pues liderando y exigiendo y además responsabilidades e inversiones y luego pues también que se preocupen como no ha ocurrido en el pasado pues una comarca que la verdad con respecto al resto de comarcas pues requiere requiere ya de una vez por todas de esas inversiones Antonio Hernández alcalde de La Guancha gracias por estar con nosotros muy bien muchas gracias un placer